El bosque es un recurso natural inagotable, una materia prima ecológica que precisa de una gestión responsable para un mejor aprovechamiento de todas sus cualidades. Y es que desde hace siglos, la madera ha sido utilizada para construir todo tipo de cosas, ya que entre todos los materiales de construcción, la madera es el único natural y renovable. En las últimas décadas se ha producido un redescubrimiento de la madera, especialmente en los países industrializados donde la conciencia contemporánea aboga por la necesidad de proteger los recursos naturales. Pero para que esto sea posible, es necesaria una gestión forestal sostenible. En un entorno cada vez más sensibilizado precisamente con la sostenibilidad, las certificaciones FSC y PEFC permiten que muchas empresas puedan demostrar a los consumidores que las prácticas de gestión forestal cumplen una serie de normas de sostenibilidad acordadas colectivamente. El País Vasco es, de hecho, uno de los territorios de España que más superficie arbolada certificada tiene. Según los informes oficiales, la extensión de los bosques vascos ha aumentado en las últimas cuatro décadas. Cada año se extraen alrededor de 1,2 millones de metros cúbicos de madera, cifra inferior a la del crecimiento anual de madera en el bosque, lo que garantiza su sostenibilidad. El sector de la madera, lejos de reducir el área forestal, contribuye al aumento de los bosques y, sobre todo, a una mejora en la armonía entre la industria y el monte. Gestionado de forma sostenible, el bosque contribuye al desarrollo del medio rural y la gala es solo una parte del proceso de regeneración. Merke, ondo, ireunkor, sostengarrektasunagaz, alturan amar pizu, hori dana y leiteke egurrekin, hori dana y leiteke egurrekin, eta egurre bazuen daug egunero, egunero, asten, da, errekurtso bat ikendana berriztu, egunero, egunero, miles ato anualak sortzen dikiu, ozea, subaitzak eta horreli budut deko material bat inagotable dana, ozea, momentu hondan, Europan gero eta egur geila daugazuen, gero eguneko giruen, bazuen astela egur geila gastatzen dana baina. En la actualidad, el sector de la madera tiene en Euskadi alrededor de 20.000 puestos de trabajo entre directos e inducidos, con un impacto económico superior a los 3.000 millones de euros, cifras importantes, pero aún pequeñas si se comparan con otros países o regiones donde la apuesta por la madera es más visible en grandes edificaciones. Porque en la actualidad, no existe una materia más sostenible, biodegradable y resistente que la madera, cuando se trata de edificar. Por eso, la apuesta por la construcción en madera de grandes edificios representa un paso adelante en la gestión medioambiental. Eugurraren erabil pena beste latitud debatxuetan, Ipar, Europa, Ozean ian, Ameriketan, hemen Euskal Herrian estatus mainan dagoena, baina asko sandiagoa da. Gero eta gehiago asida erabiltzen, gaur, en bertan, hemen ondarribin gauden, eraikuntzak bezalakoak egiteko. Hemen ikusten desu gari gara la egiten, gutxe gara sortzi mila metro karratuko eraikin bat, iru eta bostetxe bizitza, lau sola iruntako alturan, bueno gero, eta proiectu gaiago daude estatuan zehar, eta, bueno, egon behar dira, ezo, orduan badago, badago desarrollo importante bat. Eta, bueno, hor buruan daukagu egurrezko egitura tradizionaletatik, bat daudela ere, egur tecnologikoz, gindiko produktuak eta sistemak, seintxu bai balia bideatzen da bie, edo zein mortako eraikinak sortu daitezkela egurregaz. En el resto de Europa, la construcción en madera eta eta viviendo una expansión sin precedentes durante los últimos años. La madera eta es un material de una gran durabilidad, resistencia y calidad en general para la construcción. Y en la Escuela Superior Suiza para la Ingeniería de la Madera, situada en Biel, trabajan para demostrarlo. Con más de 150 empleados para la investigación y el desarrollo de la madera, la escuela lleva educando a profesionales del sector más de 60 años, utilizando todo tipo de técnicas innovadoras, como la de soldar la madera sin necesidad de utilizar ningún aditivo. Lo que ocurre dentro de la máquina es que aplicamos una presión entre las dos piezas de madera. Entonces esta presión, una vez que está aplicada, permite que se puedan friccionar las dos piezas juntas. Es decir, con la presión y un poco de vibración entre las dos piezas de madera, la interfase de la soldadura se calienta. Entonces este calentamiento hace que el material de la superficie se reblandezca y se forme una capita, que es lo que llamamos la línea de soldadura de la madera. Entonces aquí básicamente lo que hay es una mezcla de todos los componentes de la madera, que son la limina, las semicelulosas, las celulosas. Es una mezcla de todo eso que ha estado un poquito molido, que ha estado un poquito recalentado, y ese mismo material hace de cola, entre comillas, entre las dos piezas de madera. Puede haber toxicidad en colas, pero aquí básicamente tenemos los componentes de la madera. Entonces es sumamente ecológico, podemos llamarlo desde ese punto de vista. También han trabajado en un mecanismo que calcula cuál es el mejor momento para talar los árboles, dependiendo del ciclo lunar en el que nos encontremos. Ahora mi nueva idea es utilizar primero con los árboles, o monitoreos de árboles, hacer medidas, monitoreos de los potentes bioelectriles, que están fluctuando en acuerdo con el Mundo. Y luego en la pantalla se verá que hoy podemos cortar los árboles, porque es un momento especial, según la fisiología de árboles. El progreso tecnológico, la globalización y las redes digitales abren nuevas posibilidades en la industria de la madera y la construcción. La industria de la madera necesita especialistas altamente capacitados y calificados para enfrentar estos desafíos. Gracias a ello podríamos conseguir edificios económicos, eficientes, seguros y sostenibles. Hoy, más que nunca, el futuro se construye con madera. Gracias a todos.